Hola, hola, soy Juan Di y ya sabemos que la Steam Deck es un consolón enorme, fantástico, de hecho no es un consolón, es un PC maravilloso y fantástico y tiene una cosita llamada modo escritorio, que ya lo hemos hablado en este canal en alguna que otra ocasión, que nos sirve para trabajar, exacto, así es hay muchísimas aplicaciones que habéis dicho, oye Juan Di, funciona, aplicaciones como Adobe, Photoshop, no sé cuál decir, pues el Outlook, el Microsoft Office sí y no, vale, vamos a decir sí y no, directamente en la aplicación de Microsoft Office ni intentéis instalarla, primero porque va a ser un dolor de cabeza muy enorme y segundo porque no va, cuando intentáis lanzar el instalador os dice que no funciona, que esto no es Windows y que nada, entonces os voy a mostrar una serie de alternativas porque esto es un PC Linux, esto es Linux, esto ya sabéis que está basado en Art Linux y podéis tener aplicaciones de la tienda que son maravillosas para hacer este tipo de cosas fijaos, yo me he instalado un porrón de aplicaciones que me gustaría enseñaros, así por encima tampoco voy a andar mucho siendo alternativas a las que más habéis pedido, empezando sobre todo por cuáles, pues por las de Office tenemos todo el paquete de LibreOffice, LibreOffice al final es como el Word, como el Excel, todos estos y funciona muy pero que muy bien, de hecho va de lujo el Lasting Deck tenemos el Excel, el Word que aquí se llama LibreOffice Writer y fijaos, es que no necesitas más o sea, no hay por qué instalar la aplicación de Windows para hacer que esto funcione también os voy a abogar mucho por las alternativas que son aplicaciones web de hecho si tenéis Windows original, pues una licencia de Office 365, podéis entrar directamente en la versión web y utilizar la versión web, pero entiendo que normalmente lo que se tiene es el Windows piratilla, es normal, soy consciente, entonces os digo, instalad LibreOffice que se instala directamente desde la tienda, para el Excel, para el Word, todas las tenéis directamente en el paquete de LibreOffice, funciona muy bien, yo he hecho muchos trabajos con LibreOffice y la verdad es que está guay y han mejorado muchísimo yo, bueno, lo utilicé hace años, pero lo he estado viendo así un poquito por encima echándole un repaso y está muy guay, entonces esto, ya sabéis, LibreOffice para adelante alternativa, por ejemplo, al correo electrónico, no hace falta que instaléis el Outlook tenéis un correo maravilloso que es el Thunderbird, este es una maravilla de hecho el otro día lo actualizaron, cambiaron un poco toda la interfaz, lo hicieron muchísimo más moderno y fijaos, es que tenéis una alternativa maravillosa a Outlook no necesitáis tener Outlook directamente instalada, este cliente que os va a coger vuestra cuenta de Hotmail, Gmail, Outlook, la que sea, y la vais a tener disponible aquí, en Thunderbird más cositas interesantes, bueno, ya me habéis dicho muchas veces Juan, di la programación, cómo funcionan los editores de código y demás pues fijaos que tenemos directamente Visual Studio Code en Flatpak, que esto es una maravilla aquí estoy yo, con el pelo este, el pelillo que se me sale es una maravilla Flatpak y tenemos versiones, pues por ejemplo de Visual Studio Code disponibles para instalarlas y empezar a programar aquí diferencia, bueno, esto es para los programadores que ya utilizan Git y demás también tenéis Git Cracking, incluso tenéis Postman podéis programar aplicaciones aquí, podéis programarlas, sí el problema es que para instalar aplicaciones o por lo menos para programar aplicaciones en un entorno, pues para Frontend y demás, necesitáis paquetes, necesitáis unos gestores de paquetes, generalmente pues se suele utilizar NPM o Yarn y demás eso sí que no lo podéis instalar aquí, por lo menos no de manera sencilla, vale, sí que es posible que lo podáis instalar con Pacman, pero no es una cosa que se puede instalar tan fácil como desde Discover, tú no vas a Discover y te descargas NPM probablemente no sabréis de qué estoy hablando pero esto es para los programadores, que aquí podéis tener vuestro Visual Studio Code podéis tener vuestro repositorio de código, exacto pero quizá levantar la aplicación para programar pues a lo mejor tenéis que hacer un poquito la triquiñuela, vale si por ejemplo todavía seguís queriendo instalar, pues yo que sé, el Office porque queréis el Office, porque LibreOffice no queréis y eso que LibreOffice os abre archivos DOC y DOCS pues podéis tener una tarjeta Windows directamente lo que os he dicho muchas veces, o directamente instalar Windows en la Steam Deck que también podéis, pero bueno, yo os recomiendo que si queréis Windows uséis una tarjeta SD y con eso sería más que suficiente y más cositas que tenemos, pues es que la verdad tenemos un montón de aplicaciones que vale para todo mi consejo es que pues vayáis directamente a Discover y busquéis lo que a vosotros os interesaría por ejemplo, que queréis tener Blender para editar en 3D y modelar en 3D, pues ahí lo tenéis directamente que necesitáis un editor de archivos de archivos de imágenes y demás tipo Photoshop pues tenéis aquí el GIMP, que es una pasada tenéis también para hacer vectores que por ejemplo queréis tener el GIMP de verdad el GIMP me saldrá, el Photoshop de verdad pero no se puede instalar aquí que no lo he probado, pero estaría guay a lo mejor ver que se puede hacer pues por ejemplo, podéis tener una aplicación que se llama en internet Fotopia a ver, Fotopia Fotopea y aquí directamente pues es como un Photoshop pero online, directamente o sea, tienen incluso la misma interfaz y está muy guay, simplemente pues o pagáis la versión para quitaros los anuncios y demás pero aquí lo tenéis y directamente lo podéis utilizar en el navegador sin ningún tipo de problema o sea, que no hace falta que sean siempre aplicaciones instaladas en la Steam Deck sino que podéis tirar de web apps más cositas es que en Discover ya os digo aquí hay un montón de aplicaciones que desde que empezó todo esto hasta ahora o sea, cada día añaden más y se da más soporte y yo la verdad es que ahora mismo si yo pienso vale, si yo quisiera trabajar con la Steam Deck ¿qué necesitaría? necesitaría editores de texto los tengo editores de código lo tengo no puedo levantar la aplicación pero bueno, a lo mejor para hacer algo rápido me vale necesito editores de imágenes lo tengo visores de imágenes lo tengo vídeo también está en archivo en tema de multimedia bueno, pues tenemos aquí VLC o sea, con VLC directamente veis todas las películas que necesitéis cosas que os falten pues por ejemplo nos vamos a la web o sea, que estaríais cubiertos todo estaría cubierto y la verdad es que bueno lo tenéis súper fácil de instalar no tenéis que ir a ninguna web a descargarlo porque directamente desde Discover lo podríais hacer y ya os digo para los que os guste programar aquí hay un porrón de cosas relacionadas con la programación os lo digo ya tenéis Eclipse fíjate, tenéis hasta PyCharm para los que se encarguen de ciencia de datos y demás que quieran, pues yo que sé hacer sus scripts Android Studio por si queréis hacer aplicaciones en Android de todo un poquito ¿vale? entonces, espero que este vídeo os haya resultado interesante que os haya calmado un poquito las dudas de oye, Juan D ¿funcionan este tipo de aplicaciones? que sí que yo entiendo que estamos acostumbrados al Word y a lo típico de Microsoft pero que tenemos alternativas muy chulas quiero que me dejéis en los comentarios que más alternativas conocéis vosotros porque seguro que conocéis un porrón os lo digo es que seguro aquí en este canal si hay algo que hay es, vamos mente colectiva o sea hay un montón de gente que sabe un montón de Linux aplicaciones súper chulas así que dejadlas aquí en los comentarios y compartidlas con los demás si hay algún caso de uso que os interesa especialmente como por ejemplo oye, Juan D es que yo me dedico a hacer yo que sé edición incluso editor de vídeo que se me olvida tenéis incluso es que son tantas cosas que al final se me olvida tenéis editores de vídeo y demás y para los que quieran hacer stream desde la Steam Deck tenéis también incluso OBS que OBS es un programa que te permite hacer pues streaming y si no lo tenéis aquí lo tenéis directamente en Steam que se instala desde ahí así que desde la Steam Deck sí podéis hacer streaming de la pantalla con OBS grabar vuestros vídeos o lanzados en Twitch o lo que queráis lo dicho si queréis ver algún programa en específico o alguna cosa en específico dejádmelo en los comentarios y os lo traigo en próximos vídeos que disfrutéis muchísimo del día de la tarde de la noche que disfrutéis de vuestros Steam Deck y de lo que tenéis entre las manos o lo que tengáis entre las manos nos vemos en el próximo vídeo con más no os olvidéis de mirar la sección de comunidad que muchas veces coloco preguntitas sobre qué vemos después un besito a todos chao 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 chao